¡Suscríbete al canal! Sí, ¿eh? Estás más gordo, cabrón. Ya, bueno, tampoco... Venga, tío, que no te rayes, que más das y te hagas tú. ¡Juntaros más! ¡Juntaros más! ¡Juntaros más! ¡Venga, venga! ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Felic! ¡Pensas de고erne! ¡Matthurg 2 ¡Mira! ¡ にbro! ¡Mira! ¡Mira, váry! ¡Nadie, váry! ¡Nadie, váry! ¡Vairya, váry! ¿No es un poco chagada seguir haciendo esto? Anda, no seas tan ansio. Ya sabes que a mí me gusta tener estas fotos por nuestro aniversario. Vale, ahí sale ya. ¡Felicidades! ¡Ay, si pedimos un deseo! Vamos a hacernos una foto, tú y yo solitas, ¿vale? Mira ahí, a la señora, mira. Ahí. ¡Uy! Venga, vamos. ¿Ves, tía? Te lo dije. Pero ¿por qué os lo callabais? Si ya lo sabíamos. Ya, pero quiero hacerlo, ¿eh? De verdad. ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo está? ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Suscríbete!